Bueno, y seguimos con Marc Anthony porque hay que hablar de uno de sus retoños, Cristian Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony. Pues él se graduó a sus 22 años como ilustrador de la prestigiosa escuela de arte Parsons, que queda en New York. La familia pues compartió todas estas bonitas imágenes en el acto en las que Dayanara le dice, y cito, mi Kitian, como ella le dice, qué honor verte crecer y convertirte en este hombre tan inteligente, amoroso y talentoso. Eres exactamente como te soñé, un momento tierno. Y de hecho, en ese video anterior que estábamos viendo en pantalla, se escuchaba a Dayanara gritando, ¡Cristian, te amo! Qué bonita, como toda una mamá orgullosa. A mí lo que me encanta es ver a Marc y a Dayanara ahí juntos, apoyando a su hijo en esos momentos importantes, momentos que él va a recordar para toda su vida y que aunque ellos estén separados, haya pasado lo que haya pasado entre ellos, que estén ahí para sus hijos. Exacto, y parece que hay una bonita relación.